Y yo quiero agradecer bastante a mi amiga Gaby, Gabriela Castillo, que aceptó y me hizo la aclaración que no era femérides, pero en cuanto a Frida Callum, días pasados fue su cumpleaños, fue su aniversario de existencia. Entonces, la maestra Gaby ha preparado una charla con ustedes, conferencia, intitulada Los Aguares de Frida. Como ustedes pueden darse cuenta, a los lados está acompañada de dos Fridas, para quienes yo también pido un aplauso, por favor. Esta disertación es muy interesante, yo voy a solicitar toda la atención, por favor, porque Gaby desarrolló un trabajo a conciencia, algunas horas de desvelo, pero lo ha traído, lo ha conformado muy bien, y algunos aspectos poco conocidos en Los Aguares de Frida. Y vamos a recibirla con un fuerte aplauso y le cedo el micrófono. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Mijela. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto volver a estar leyendo acá esta noche. Me da mucho gusto ver caras conocidas, caras familiares, también me da gusto ver caras nuevas, veo bastantes caras nuevas. Bienvenido a todos. Muchas gracias. Agradezco primero que nada la invitación de Villela esta noche, que me ha tomado en cuenta para hacer este homenaje que esta noche hacemos a Frida Kahlo, el 6 de julio precisamente, por su aniversario. Agradezco también la maravillosa compañía de las dos brindas que tengo aquí a mi lado, excelente ambientación. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta noche, en un primer momento, quiero hacer una lectura de una biografía muy breve de Frida Kahlo. Muy breve, porque realmente la biografía de Frida es muy extensa, pero tampoco quise llevarme toda la noche con ellos, porque hablarles de la biografía de Frida yo creo que todos alguna vez la han leído en algún lugar, la han escuchado, entonces realmente no quería ahondar mucho en eso, porque yo sé que todos la conocen, todos conocemos a Frida Kahlo. Bueno, entonces en un primer momento voy a hacer una lectura de una biografía y posteriormente voy a leer un texto que escribí acerca de la vida y sobre todo de la obra de Frida. Un texto muy diferente, un texto que espero les agrade y bueno, en un último momento vamos a continuar también con el deleite de la música que tenemos esta noche, que a propósito de Frida, que siempre sus obras plasmó la mexicanidad, pues creo que el ambiente musical es bastante, bastante ad hoc, entonces... Y en un último momento me gustaría mucho hacer una dinámica, no tanto que fuera una plática, yo hablo, ustedes oyen, sino que ustedes también participaran. Me gustaría mucho escuchar esta noche las opiniones que ustedes tienen sobre la obra de Frida. Yo sé que todos alguna vez han visto una obra, yo sé que todos alguna vez han apreciado algún cuadro de Frida y me encantaría, me encantaría que esta noche le dieran sus opiniones. Yo creo que cada uno de nosotros...